Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Ante baja en casos COVID, subcomité amplía horarios de cierre de comercios a las 11 de la noche. Aduanales confían que la restricción de horarios de cruce del ferrocarril sea una medida temporal. Espera a gobierno de Coahuila que para el día 15 lleguen más de 12 mil 200 dosis de vacuna anticovid. Hospital Salvador Chavarría mantiene estable el número de internados, solo dos están con ventilador. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino. Gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves. A continuación le presento la información del pronóstico del tiempo, 5 grados, la temperatura actual. Maneje con extrema precaución. Si usted va a conducir en estos momentos, se está presentando una ligera llovina en las calles de la ciudad y el pavimento se encuentra mojado durante el transcurso de esta mañana. La mañana permanece la condición de cielo muy nublado, con pronóstico de lluvia muy pocas para este transcurso de mañana. Para esta tarde se espera una máxima de tan solo 8 centígrados, así como precipitación desde 90%, acompañada de posibles tormentas eléctricas. Para el transcurso de esta noche permanecerán los vientos suplando a velocidad máxima de 10 a 15 kilómetros por hora, marcando una mínima de tan solo 5 centígrados, con condición de cielo mayormente nublado. Se espera la probabilidad de lluvia para el transcurso de esta noche alrededor de 30%. Esto para que usted lo considere. Durante el día de mañana viernes, inicio de fin de semana, se espera la máxima de tan solo 9 centígrados, mínima durante el transcurso de esta noche de 4 centígrados, así como también continúa la precipitación alrededor de 20%. Atención para este próximo sábado y domingo familiar. Todavía durante la próxima semana, lunes y martes, se esperan temperaturas a punto de congelación debido a la llegada de este sistema ártico acompañado de masa polar. Las temperaturas mínimas se estarán presentando alrededor de 1 centígrado, menos 6 centígrados y 0 centígrados para este próximo martes, máximas de tan solo un dígito de 7, 2 y 9 centígrados para estos próximos días. Se espera también pronóstico de granizo, se espera pronóstico de agua, nieve, grajea, así como también nieve para la ciudad de Piedras Negras. Así es que hay que tomar precaución, sobre todo prepararnos, tapar las tuberías, protegerlas como también las plantas, las mascotas, estar pendientes de los adultos mayores, así como también de los más pequeños allá en casa. El pronóstico para el día de hoy para los municipios de Nava, Zaragoza, Allende y la frontera de Ciudad Acuña, tendrá máximas para esta tarde de 17 y 18 centígrados mínimas, las cuales oscilarán entre los 8 y 6 centígrados con cielos mayormente nublados. Parte del sur central de Texas, San Antonio, Ubalde y Crystal City como Higo Paz, tendrá máximas de 59, 75 y 57 Fahrenheit para esta tarde, mínima por la noche, las cuales estarían marcando entre los 57 y 46 Fahrenheit durante el transcurso de esta noche. A continuación le presentamos la siguiente información de Protección Civil y el municipio de Piedras Negras. Si usted necesita refugio para soportar esta tormenta invernal que se estará presentando, especialmente para este fin de semana puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, 878-78-601-00, se lo repito nuevamente, 878-78-601-00. Esto es para aquellas personas que no tienen donde soportar esta tormenta invernal que se estará presentando para este fin de semana. Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa. Salga con tiempo para evitar cualquier tipo de accidente. Muy buenos días. 6 de la mañana con 7 minutos, la temperatura a diferencia de los 18 grados centígrados que teníamos el día de ayer a esta hora, hoy son 5 grados centígrados, producto precisamente de este drástico cambio que se ya se siente y que se lo habíamos anticipado para que usted tome sus precauciones. Muy buenos días, un gusto saludarles en esta mañana de jueves, es casi, casi inicio de fin de semana, jueves 11 de febrero del año 2021. Así arrancamos juntos una emisión más de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, hay mucha información que usted necesita conocer para iniciar de muy buena manera este día. Ya nos puede escuchar a través de la radio, la 96.7, que es la estación Recuerdo, pertenece, ya lo sabe, a Grupo Zócalo. Nuestras redes sociales aparecen en pantalla, la dirección de Twitter, para que usted le dé a seguir también. Por supuesto, tenemos nuestro centro de mensajes, habilitado vía WhatsApp, que es el 878-122-2222. Y ya desde estos momentos, nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Dele like y comparta para que más gente pueda tener de primera mano lo que se ha generado como información. Le decíamos que es jueves, preámbulo al fin de semana, 11 de febrero del año 2021. Hoy el Santorán nos dice que debemos de felicitar puntualmente a aquellas personas que lleven por nombre Lourdes, Pascal y Gregorio. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy una fecha especial, cumpleaños, aniversario. Nosotros le deseamos que la pase de lo mejor. Vamos ahora a conocer el tipo de cambio que se estará manejando aquí en la frontera de Piedras Negras, sin muchos cambios. A la compra en 18 pesos con 50 centavos. A la venta en 18 pesos con 80 centavos. 6 de la mañana con 9 minutos, la temperatura en los 5 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. Y es que el día de ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó una reunión más del subcomité técnico regional del COVID-19, región norte. Y obviamente se esperaba conocer qué iba a pasar con esta restricción en el horario que desde hace tres semanas se había implementado en esta frontera para tratar de disminuir los contagios y la movilidad entre la población. Pues bien, para fortuna del comercio en general, se decidió regresar a un horario de operación de los negocios clasificados como no esenciales hasta las 11 de la noche. Luego de las restricciones de horario que se implementaron las últimas tres semanas, los contagios por COVID-19 en la región norte de Coahuila fueron a la baja, al igual que las hospitalizaciones y los casos activos, informó el gobernador del estado. Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó este miércoles la reunión del subcomité regional de salud, donde tras analizar dicha cifra se determinó que, a partir de este jueves 11 de febrero, el horario de cierre de todos los comercios será a las 11 de la noche. Añadió que, sin embargo, y ante la celebración del Día del Amor y la Amistad este domingo, se reforzará la vigilancia en todos los establecimientos para corroborar que se cumpla con las restricciones sanitarias, o de lo contrario serían clausurados. Se determinó regresar al horario de cierre de las 11 de la noche, tanto restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia, con la finalidad de ir restableciendo poco a poco, de manera paulatina, los horarios regulares. Pero también se hizo la recomendación muy puntual a los dueños de restaurantes, que ante el acercarse la fecha del domingo 14 de febrero, pues vamos a cuidar entre Estado, municipios, inspección de cada uno de los ayuntamientos y del gobierno del Estado, el aforo, que se cuide el aforo autorizado para ese tipo de lugares, y evitar una celebración masiva que nos pudiera llevar de nueva cuenta a los niveles de contagio que nos encontrábamos hace unas semanas. Estos lugares, de no atender las recomendaciones, pudieran ser clausurados, y algunos de acuerdo a la falta, pues también de manera definitiva. Por su parte, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bresgarza, detalló que en esta ciudad los contagios bajaron de 586 a mediados de enero a 189 el lunes, mientras que los hospitales se encuentran a un 52% de capacidad. Esto demuestra, añadió, que todos juntos podemos contener los contagios, acatando las medidas sanitarias y reduciendo la movilidad, a espera de que avance el proceso de vacunación, el cual tomará por lo menos lo que resta del presente año. No regresamos a horarios normales. Los horarios normales, aquellos de las 2 de la mañana, de las 12 de la noche, todavía estarán fuera. Seguimos todavía con una alerta amarilla, donde tenemos que cuidarnos, y los horarios, mientras que regresaremos a partir de este jueves a las 11 de la noche, el cierre de establecimientos, le pido a usted, nos pedimos todos, que sigamos cuidándonos. Tenemos que mantener estos niveles que vayan a la baja. La vacunación, mientras que inició, se va a tardar. Irá poco a poco. Esto será parte de nuestras vidas, gran parte del primer semestre, o por qué no decirlo, durante casi todo este año 2021. Poco a poco nos irán vacunando a los que nos toque, dependiendo edad, género, entre otros. Le pido a usted, que mientras que a partir de este jueves regresamos a horarios de comercios de las 11 de la noche, usted, yo, su familia, la mía, todos nos sigamos cuidando. A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Mario González Rodríguez, reconoció la importancia de esta decisión, dado que este fin de semana se espera un importante derrama económica por el Día de San Valentín. Sin embargo, reconoció que tanto los mismos establecimientos como los clientes y consumidores deben de reforzar todos los protocolos sanitarios para evitar que, en el futuro, se dé un nuevo repunte en los casos y nuevas restricciones económicas. Sí, es una buena medida. Digo, también como consumidores tenemos que ser responsables, ¿verdad?, con el tema de los contagios. Hay que recordar que estas medidas se llevaron a cabo porque los jóvenes eran quienes estaban transmitiendo la enfermedad o el COVID que hoy conocemos comúnmente. Entonces, hay que ser responsables como consumidores y como ciudadanos para no regresar a estas medidas y que nos vuelvan a cerrar. Porque está ahí el antecedente, ¿no? En caso de ser necesario, ¿se volverán a tomar ese tipo de medidas? Sí, digo, el subcomité ha sido muy firme desde el principio, ¿verdad?, de que en caso de que ellos vean algún tema de alerta para la ciudadanía, pues ellos regresan a tomar ese tipo de medidas. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Ahí está la medida que adoptó el día de ayer el subcomité técnico regional aquí en Piedras Negras, ampliar a las 11 de la noche el horario de los comercios no esenciales. Y la verdad es que aquí no hay de otro tema más que usted y yo, como sociedad, debemos de acatar de cumplir al 100% las normas sanitarias, los protocolos sanitarios establecidos en cada uno de estos negocios. No se vale que por gente irresponsable que no use su cubrebocas, no guarde su sana distancia, no respete el ingresar solamente por una persona a los centros comerciales y las otras medidas y que los negocios se vean afectados. Hay que reconocer que la actividad comercial aquí en Piedras Negras se ha mantenido aún en los momentos difíciles de la pandemia. Entonces, nos toca a nosotros como sociedad hacer que estas medidas se cumplan y que los contagios disminuyan. Y sobre todo también el contener la movilidad, no hacer reuniones, no salir para casos que no sea necesario, tomar en cuenta las temperaturas que van a estar en estos próximos días muy frías. Esto también evitará la movilidad porque, obviamente, ¿quién quiere salir a la calle si no tiene nada que hacer? Entonces, pues, ahí está. Simplemente a nosotros como sociedad nos toca cumplir con estas medidas para que el negocio o los comercios no se vean afectados. 6 de la mañana con 16 minutos, la temperatura fría en los 5 grados centígrados. Vamos a nuestra primera pausa. Es breve, enseguida regresamos. En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares Impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa Todas estas propuestas ya son ley En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad Juntos podemos cambiar nuestra realidad Partido Verde Hay esperanza Aún en tiempos difíciles se mantiene Perdura gracias a nuestro esfuerzo Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados Nuestros corazones siguen cerca Unidos nos impulsamos a salir adelante Porque sabemos que echándole ganas hoy Estaremos mejor mañana Por la paz, la salud y tu familia Mejor el PRI PRI Coahuila No pudiste ir a ver a tu familia Pero igual te mantuviste cerca No pudiste ir a la escuela Pero igual seguiste enseñando La contingencia sanitaria nos ha limitado Pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020 Igual te servirá para votar Y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 En 2021, el voto sale y vale Contamos todas Contamos todos INE Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante Ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás Con las medidas sanitarias pertinentes Sal y elige a quienes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste El último día es el 10 de abril No lo dejes para el último Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia El 6 de junio, el voto sale y vale INE En el PES cabemos todos Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES En este 2021, demostremos que otra política es posible La política de la paz, reconciliación y la solidaridad Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio Nosotros creemos que en México, la casa deportiva de animales no debería existir Acércate a nosotros, el partido Encuentro Solidario es la casa de todos México hoy tiene una nueva opción Partido Encuentro Solidario La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad Priorizando a quienes más lo necesitan Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México En Morena no hay espacio para lujos y derroche No puede haber gobierno rico con pueblo pobre Morena, la esperanza de México Estamos de regreso 6 de la mañana con 19 minutos 5 grados en la temperatura esta mañana Si va a salir, abríguese bien de casa porque esto es solamente el principio De lo que nos espera en estos próximos días En más información, otro de los temas que se está analizando Y que está afectando a esta frontera de Piedras Negras Es la restricción, pero ahora en el horario de cruces De los vagones del tren producto de esta llegada de migrantes Que han tomado los vagones precisamente para llegar de manera ilegal A los Estados Unidos La Asociación de Agentes Aduanales Pues menciona que esta puede ser una medida temporal Y que en los próximos días todo regrese a la normalidad La Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras Que preside Ernesto Vela Reina Ha encabezado reuniones con autoridades del CBP Así como de directivos de ferrocarriles de ambos países Para tratar de echar atrás la restricción en los horarios del cruce del tren Alfonso Bres Patiño, agente aduanal, declaró lo anterior Y dijo que ello se derivó del alto número de migrantes Que en las últimas semanas ha tomado los vagones del tren como medio Para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos Dijo que si bien por el momento dicha medida no ha provocado Ningún impacto negativo en sus operaciones Confían en que esto sea una medida de advertencia Y que en los próximos días todo regresa a la normalidad Mira ahí la Asociación de Agentes Aduanales Que preside el Contador Público Ernesto Vela Pues están trabajando en eso Son situaciones totalmente ajenas a la problemática de la intervención de nosotros Lo único que nosotros hacemos es facilitar toda la información y todos los servicios Creo que esto es un problema de gente que se sube indebidamente a los trenes Y que trata de cruzar para el otro lado Entonces esto también deriva de la gran cantidad de personas que están llegando a otros países Con la intención de cruzar, pues no por la vía legal a Estados Unidos Sino por otras vías y de alguna manera nos afecta Pero creo que la Asociación ha hecho todo y está haciendo y seguir haciendo todo lo necesario Ahorita no tenemos ningún impacto propiamente por eso Creo que es importante recalcarlo Y todos están trabajando coordinadamente Tanto con las autoridades municipales De ambos lados del país De ambos lados Así como los propios interesados Que somos los agentes banales Los trenes Tanto del lado americano como del lado americano Y creo que esto va a ser simplemente una situación pasajera Confiamos en eso Tenemos los elementos y tenemos la capacidad para hacerlo Entonces esperemos que sea simplemente nomás una llamada de advertencia Para que esto se controle Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y en este sentido Los industriales de la región Están gestionando ante el CBP Que esta medida de limitar el horario al cruce ferroviario Se pueda quitar Aunque el impacto económico se reflejará Hasta que la restricción del horario En las operaciones ferroviarias Por piedras negras entre en vigor Es un hecho que habrá afectaciones En empresas tanto locales como estatales Y del interior del país Así lo reconoció César Isidro Muñoz de Hoyos Presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación Quien añadió Que este mismo miércoles Se reunirán con autoridades de aduana y protección fronteriza Para abordar el tema Mostró su extrañeza De que el argumento por parte del gobierno de Estados Unidos Sea el elevado número de migrantes que cruzan Ilegalmente A través del tren Ya que consideró que el fenómeno migratorio Está contenido en esta frontera Si hay preocupación De hecho la semana pasada Tuvimos una reunión con las autoridades americanas Esta semana va a haber otra reunión Y la preocupación es pues Pasar de una aduana de ferrocarril De 24 horas Los 7 días de la semana Pasar una aduana de 7 a 12 Y de 3 a 8 Pues le quita competitividad A la frontera Por el tema De la exportación Importación por ferrocarril Si se menciona Por parte de las aduanas americanas Que el tema es de migrantes Creemos nosotros Como industriales Que recortar los horarios No es opción Porque el parque ferroviario Y río escondido Pues lo único que pasará Es que a lo mejor Va a estar más saturado Porque está cerrada la aduana Entonces creo que lo que se tiene que hacer Nada más es Mayor esfuerzo de las empresas Como Ferromex En la cuestión de los migrantes Para que pueda continuar La aduana abierta Las 24 horas Sin embargo Muñoz de Hoyos También reconoció Que los empresarios Clientes de Ferromex Están presionando La ferroviaria Para que refuerce La vigilancia en sus patios Con el fin de evitar La presencia de indocumentados Aseguró que existe Una preocupación latente Por la reducción de operaciones De 24 horas Normalmente A tan solo 10 horas al día Por lo que mientras tanto Buscarán mecanismos Para cumplir con estos nuevos horarios De hecho De hecho Es lo que nosotros Como industriales Nos preocupó Porque El trabajo Se está haciendo Ya desde hace tiempo Con la cuestión de los migrantes Son muy pocos Los migrantes Que se ven en la ciudad Las autoridades municipales Estatales E inmigración Federal Están haciendo su trabajo De no estar aquí Llenos de migrantes Por cuestiones de seguridad Por cuestiones de trabajo Entonces Por eso Se nos hizo muy raro La noticia Del lado americano De que La cuestión Eran los migrantes Cuando sabemos Que es otra realidad Aquí en Piedras Negras Y eso es lo que estamos Tratando De hacer conciencia En ellos En caso de que no sean Los migrantes ¿Cuál sería La otra razón Por la que se pudiera Haber determinado Esta limitación De horarios? No vemos otra razón No vemos otra razón Sí Estamos Conscientes De que para ellos En el lado americano Sí es El problema Los migrantes Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Y la realidad En este caso Es que Ferromex Debe de reforzar El tema De la vigilancia En sus patios De maniobras Porque es ahí Donde los migrantes Pues ya saben Que tienen Toda la facilidad De subirse A los vagones Del tren Y es Y es Del lado americano Las autoridades Las que están Batallando Hemos visto Recientes notas De nuestro compañero Eleazar Ibarra De los arrestos O los aseguramientos De migrantes Que se esconden Ya en casas Del lado americano Entonces Pues Ferromex Es quien tiene La solución En este caso Para reforzar La vigilancia Y evitar Que los migrantes Suban Al tren En otros temas El día de ayer En esta reunión Del subcomité técnico Regional COVID-19 Región Norte El gobernador Del estado Miguel Ángel Riquel Mezolís Hizo una declaración Importante Dijo Que está a punto De amarrar Dos millones De dosis De vacunas Contra el COVID Tentativamente En las próximas Semanas Ahí se haría Una inversión De aproximadamente 500 millones De pesos Aunque es difícil Precisar con exactitud Cuando se tendrían Coahuila sigue avanzando En las negociaciones Para adquirir Cuando menos Dos millones De dosis De vacunas COVID-19 Confirmó El gobernador Del estado Miguel Ángel Riquel Mezolís Señaló Que se mantienen Negociaciones Con dos Empresas Farmacéuticas Para proveer El biológico Aunque con una De ellas Se ha avanzado De forma Más notable Incluso Ya se está Por enviar La carta Compromiso Para la compra De las mismas Detalló Que en dicho Documento Se establecen Tanto los costos Como el mecanismo De pago Por parte Del gobierno Estatal Esperando Que la próxima Semana Se tenga Una respuesta Favorable Y dar paso A la firma Del contrato Respectivo Miguel Ángel Riquel Mezolís Estableció Que su gobierno Ha trabajado Responsablemente Y no ha acelerado El paso Hasta no tener El contrato Firmado Lo que representaría Una inversión De entre 400 y 500 Millones De pesos Para Coahuila Reconoció Que el abasto De la vacuna Está muy comprometido En este momento Por la gran demanda A nivel mundial Pero confió Que una vez firmado El convenio El biológico Llegaría Entre el segundo Y tercer trimestre Del año No quisiera manejar El nombre Del laboratorio Porque pues también Sería irresponsable Hasta no tener El contrato O tener ya La autorización Pertinente Incluso Por parte Del gobierno Federal Una vez que se Una vez que se Logre Concretar La adquisición Del millón De dosis De 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 vacunas Si Me han estado Dentro de la negociación Pues Es Ha sido importante El plazo O desde cuándo Nos pudieran Nos pudieran Surtir Pero para Para lo que yo estoy Viendo ahorita Pues Con que sea Entre el Entre el segundo Y tercer semestre Trimestre Perdón Del año A Coahuila Le caería Muy bien Esa 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 Negociación Estamos Sobre dos Empresas Son dos Empresas Una de ellas Más avanzada Que Más avanzada Que la Otra La verdad Es que es una Una de ellas Ya tenemos Pues Prácticamente Acabamos de enviar La carta Compromiso El día de ayer Es una Era una De las De los requisitos Esa carta Compromiso Ya es Prácticamente Donde Estás Tú Definiendo Se define El costo Y los Y los Mecanismos De pago Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Pues ojalá Se pueda Concretar La compra De estas Dos millones De dosis De vacunas Contra el Coronavirus Antes de ir A pausa Comercial Agradecerle A las personas Que están Con nosotros A través De Facebook Nos dice María Peña De León Buenos días Que colonias No tienen Luz Porque la Harold Poppy No tiene Luz Así es que Pues un llamado A Comisión Federal de Electricidad No sabemos Si el producto De estas temperaturas De lo que se está Presentando ya Aquí en la ciudad Hay afectado el suministro En esta colonia Esperanza Fernández Claudia Villarreal Arde Cleto Yadira Garza Betty Esparza Carlos de los Santos María Esther May Mendoza Gloria González Reina Talamantes Anel Velasco García Juan Carlos Maldonado Cristina Rodríguez Viduardo Gloria Angélica Dávila Alpine Sone Villa Enrique Álvarez Saúl Herrera Karina Mendoza Dora Gómez Aniluna Noemi López María Concepción Castro Emma Luévano Y Yanedo Ortega Algunas de las personas A las que les agradecemos Estar contando con su presencia A través de Facebook 6 de la mañana Con 30 minutos 5 grados La temperatura Pausa Enseguida volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara Así que prepara el tanque Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Porque sabemos que el hacer nunca para Celebramos a los que desde temprano hacen que las cosas sucedan Celebramos a los que apoyan a quienes no se detienen Y a los que encontraron la manera de estar siempre cerca Celebramos a los que siguen haciendo Constellation Brands La cervecera que hace Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi Le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de Nacimiento Credencial de Elector Cartilla Militar Media o Liberada Comprobante de Domicilio Comprobante de Estudios Solicitud de Empleo RFC Economo Clave Y CURP Para mayor informes comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras Seguro Ya es tiempo Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico Después, cúbrelas con plástico Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos Rescatar los cuerpos de los 65 mineros ¡Vámonos! 6 de la mañana ya con 34 minutos Es la hora correcta y la temperatura En los 5 grados centígrados Hablando en otros temas Pero con, obviamente, el sentido de la vacuna COVID Se espera que el gobierno de Coahuila Pueda recibir para el día 15 de este mes Las 12.200 dosis de la vacuna Que aún faltan por aplicarse aquí en la entidad Si bien reconoció que algunos trabajadores de la salud Ya debieron haber recibido la segunda dosis contra el COVID Puesto que la primera les fue aplicada hace 21 días El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez Informó que se está en espera de recibir poco más de 12.200 vacunas No obstante, el funcionario estatal estableció que el rango para revacunarse Oscila entre los 18 y los 42 días Por lo que, tomando en cuenta que algunos de ellos fueron vacunados hace tres semanas Aún están en tiempo de recibir la segunda vacuna El rango para poderse revacunar es de 18 a 42 días Entonces estamos en un rango adecuado todavía Ya se pasaron Habíamos pensado que a los 21 días, a las tres semanas, revacunar a todos Ya se están pasando Pero todavía es un rango seguro Tenemos el ofrecimiento de México que después del día 15 nos mandan el resto de las vacunas Son 12.200 y tantas vacunas las que nos faltan para la revacunación ¿Para la segunda dosis? Para la segunda dosis Asimismo, el secretario de Salud del Estado reconoció que se está analizando La posibilidad de que el sector empresarial participe en la adquisición de vacunas Lo que permitirá que otros sectores de la población sean inmunizados Como los maestros Ante el probable regreso a clase semipresencial El doctor Bernal Gómez explicó que la compra de vacunas para el rol de un millón de personas Representaría una inversión aproximada a los 500 millones de pesos De ahí que no se descarta la participación de las empresas Yo creo que es una muy buena idea El gobernador lo ha visto con muy buenos ojos Pero hasta no tener la seriedad en la adquisición de los vacunas El regreso semipresencial a clase, secretario ¿Podría cambiar la estructura de la vacunación? ¿Es decir, incluir a algunos maestros también en este sistema? Sí, es probable que sí Y está abierto el gobernador a que las empresas participen en esto Yo he recibido muchas llamadas de las empresas que quieren aportar económicamente Que sería muy bueno que nos ayudaran y no fuera un cargo exclusivo para el Estado Para el gobierno del Estado Estamos hablando que la compra de un millón de pacientes vacunados Serían alrededor de 500 millones de pesos Es algo pesado Nada más por las vacunas Además de todos los gastos que hemos tenido De pruebas y logística para COVID Con imágenes de edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Del lado americano El mayor de la ciudad de Igolpaz Confirmó que para este sábado Se aplicará la segunda dosis de vacunas anti-COVID Ya están advirtiendo a los ciudadanos Para que confirmen su asistencia Las personas que se vacunaron contra el coronavirus los días 12 y 13 de enero pasado Deberán presentarse en el centro cívico de esta ciudad para recibir la segunda dosis En una jornada que se efectuará el sábado Dijo el mayor Luis y Fuentes Quien dejó entrever que se contempla aplicar la inyección a 1,200 ciudadanos Los que están esperando la segunda se van a programar para el sábado Empezando el jueves en la tarde El centro de emergencia, el personal va a empezar a llamar a esas personas Que se tomaron la vacuna el 12 de enero o el 13 de enero Y eso se van a programar el sábado El segundo dosis sería el sábado Esperen la llamada Si no reciben la llamada y su tarjeta indica que recibieron la primera el 12 o el 13 de enero Aquí con nosotros o en el hospital Pueden llegar ahí el sábado Si no van a estar aquí el sábado y están esperando la segunda dosis Si tienen la capacidad de tomarse la segunda dosis en otra ciudad Si pueden, si no vamos a tener que esperar quizás hasta el próximo sábado Pero vamos a estar discutiendo eso Porque no queremos combinar los primer dosis con la segunda dosis Para Superchannel 12, Elia Zaribarra El reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 en Coahuila Arrojó el día de ayer 341 nuevos contagios Y en el tema de las defunciones fueron un total de 20 De las cuales una desafortunadamente correspondió para Piedras Negras De estos 341 nuevos contagios 23 fueron para esta frontera Por lo que en el renglón de los casos activos Pues Piedras Negras sigue en tercer lugar con 222 casos Saltillo en primero con 583 Torreón en segundo con 295 Y Moncloa en cuarto lugar con 97 casos activos Desde que inició la pandemia hasta la fecha Piedras Negras registra 5,810 casos Y la entidad 63,367 contagios Esta también es una buena noticia Y es que el Hospital Salvador Chavarría Mantiene estable el número de internados De los cuales solamente dos Están con la necesidad de utilizar un ventilador Luego de declarar que el Hospital Salvador Chavarría Se mantiene en una especie de meseta En relación a pacientes internados en el área COVID Al registrar entre 12 y 14 pacientes hospitalizados En los últimos días La directora de la unidad Doctora Elbarosario Tello Destacó que muchos de ellos Están acudiendo a recibir atención médica En una fase temprana La doctora Tello Orduña Consideró que por lo tanto Se puede advertir un cambio En la percepción de la población De la importancia en la hospitalización temprana Para que se logre una mejor respuesta al tratamiento La directora del Hospital Salvador Chavarría Declaró que en la medida en que los pacientes Acudan lo antes posible A recibir atención Ya internados Acorta de manera importante El número de días Que deberán permanecer hospitalizados Asuró que los pacientes Que acuden de manera temprana A solicitar ser internados Tienen un promedio máximo De hospitalización De 5 a 7 días Pero por el contrario Cuando ya llegan En condiciones complicadas Han permanecido Hasta 25 días internados Aún tenemos casos Sin embargo También ya hemos tenido casos De personas que llegan De manera temprana Saturando entre 86 a 90% Entonces creo que ya está empezando A haber un cambio En la manera En la percepción de la población De la importancia De una hospitalización temprana Para una mejor respuesta Al tratamiento instituido También acorta El tiempo de días En el hospital En un momento dado Así es Aquellos pacientes Que llegan De una manera temprana A solicitar su atención Mantienen un promedio De hospitalización Entre máximo 5 a 7 días Siendo a diferencia De pacientes Que pueden durar Hasta 20 25 días hospitalizados Una vez que ya llegan Complicados ¿Estos 14 pacientes Algunos se encuentran Intubados? Sí Dos de ellos Se encuentran intubados Y bueno Los otros pacientes Los tenemos Algunos Dependiendo de su estado De gravedad Algunos están Conectados a CIPAP Que es un método De ventilación Donde no están intubados Pero tiene apoyo Con ventilador Con imágenes De edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Vamos con información De la capital del estado Y es que Saltillo Es pionero En la creación Del plan De derechos humanos Se firmó recientemente Un convenio Entre el municipio Y la academia Interamericana De derechos humanos Saltillo se convertirá En la primera ciudad De Coahuila Y una de México En contar con un plan Municipal De derechos humanos Lo cual será resultado Del convenio Que el alcalde Manolo Jiménez Salinas Firmó con la academia Interamericana De los derechos humanos La directora general De la academia Interamericana De derechos humanos Irene Espigno Agradeció al alcalde Manolo Jiménez La apertura de su gobierno Para implementar Estos proyectos Que son pioneros A nivel estatal E incluso A nivel nacional Con este convenio Se fortalecen Las políticas En materia De derechos humanos Para apoyar A los ciudadanos De Saltillo En este tema Y será la primera ciudad De Coahuila Y de México En contar Con este plan Señaló El alcalde Manolo Jiménez Salinas Manifestó Que la capital De Coahuila Ha destacado En varios rubros A nivel nacional Y ahora También lo hará En este tema Que es De importancia Para todos Este tipo De acciones Van a trascender Para las próximas Generaciones De saltillenses Esto va más allá De los compromisos Que teníamos Pero se trata De valores agregados Para beneficio De todos Apuntó el alcalde Manolo Jiménez Salinas Y hablando De trabajo Legislativo El diputado Federal Evaristo Lenín Pérez Señala Y destaca Sobre todo Lo que ha hecho En su materia Legislativa En el trabajo Social Esto como parte De su segundo informe Durante el segundo año Dentro de la Diputación Federal Se han promovido Diversas iniciativas Enfocadas a beneficiar Principalmente A los trabajadores Reconoció Evaristo Lenín Pérez Rivera Al hacer un balance De este año De trabajo Legislativo Entre ellas Están algunas Ya aprobadas Y otras en comisiones Como son reformas Para abatir Rezagos Que se presentaban En la Ley de Pensiones En el Infonavir Y en el Buró de Crédito Además de la reforma A la Ley Federal Del Trabajo Pues hemos tratado De avanzar fuertemente En rezagos Que tenían Las pensiones En términos De los créditos De Infonavir En términos Del Buró de Crédito Que tenemos Una iniciativa A presentar ahí Muy orgulloso Me siento De manera particular Por ejemplo De la nueva Ley Federal Del Trabajo De la cual Me tocó Encabezar Los trabajos Y que hoy Nos permite Tener una Regulación laboral Donde acabemos Con los vicios De esos sindicatos Charro De los trabajadores Que no los representaban Y que podamos Avanzar Hacia un sindicalismo Libre Democrático El que se acabe El que se acabe La corrupción Que se da En las juntas Locales De cocción Y arbitraje Y se transiten Como está Planteado En los próximos Años Hacia los tribunales La defensa De los juicios Laborales Pérez Rivera Aseguró Que si bien Es uno De los legisladores Con mayor participación En la Cámara De Diputados No es algo Que requiera Del aplauso De la ciudadanía Al contrario Es a lo que Se comprometió Hace tres años A legislar Desacó Que ha regresado Al distrito No solo Para informar De sus labores Sino también Para apoyar Acciones sociales Como entregar 34 minisplits A escuelas 300 tablets A estudiantes Y kits de medicinas A enfermos COVID La función Principal Es la de legislar Pero no tiene Por qué estar alejado El de que regresar A recorrer Los barrios Los ejidos Las colonias Y en medio De esta situación Bueno pues hoy Hemos apostado Fuertemente En la educación Entregamos Más de 34 minisplits En las escuelas Hoy más de 2 mil niños En los dos turnos Van a tener un aire Condicional cuando regresen Ojalá que pronto Ya los niños Puedan regresar Más de 300 tablets Para que los niños Puedan estudiar En su casa En medio De la pandemia Acudimos Como lo han hecho Las instancias De gobierno A apoyar A los hospitales Con kits de medicamento Para los Para los enfermos De COVID Más de 300 kits De medicamento Desacó que en el año Que resta De la presente legislatura Se tienen en puerta Temas importantes Como la reforma energética Donde se debe de buscar Un equilibrio En el avance A energías Renovables Sin la corrupción Del pasado Evaristo Lenín Pérez Añadió Que así Ha sido El compromiso Que adquirió Desde que recorrió El distrito Hace tres años De tener un trabajo Legislativo Responsable Y acorde Y acorde a las necesidades De la población Del norte De Coahuila A mí no me gustaba Ir a la Cámara De Diputados A sentarme Y escuchar Los debates Y nada más Tocar el botón De la votación Yo intenté Hacer el esfuerzo Permanentemente Por estar en la tribuna Por estar en la discusión Por participar En las comisiones Y de esa manera Poder A Piedras Negras A Cuña A los cinco manantiales A la versión carbonífera Que hemos hecho Un esfuerzo Con mucha pasión Con mucho Con mucho compromiso Por estar presentes En los temas Que me encomendó La población Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Seis de la mañana Con cuarenta y seis minutos Temperatura en los cinco grados Centígrados Vamos a nuestra Última pausa comercial Es breve Regresamos ya Con la parte final De Telezócalo Matutino Oye, espérate, espérate Vamos a cargar un Pemex Sí, Michui Aquí llevo cargando tres meses Y me ha agarrado mucho dinero Aparte de mi carro Ya no me ha dado ningún problema Es porque la gasolina de Pemex Es gasolina de calidad Ya que tiene siete aditivos Es muy económica Y nunca me falta una gota ¿A poco sí? Sí, Michui Compróbalo tú mismo En Pemex De lunes a la ciudad de la ciudad de Pemex Gobierno Municipal de Piedras Negras En Coahuila, ya puedes preinscribir a tus hijos en el ciclo escolar 2021-2022 Regístrate en inscripciones.org o descarga la aplicación Alumnos Coahuila Hay fechas para preescolar, primaria y secundaria para alumnos de nuevo ingreso El trámite es gratuito Para más información, contacta a EduBot por WhatsApp al 844-449-4912 Ciclo escolar 2021-2022 Fuerte Coahuila es Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias Para seguir recorriendo juntos nuevos caminos En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante Y queremos decirte que juntos saldremos adelante Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente Escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental Inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya Infórmate al 783-3336 Y sé gente Vizcaya Super Channel 12 Te desea feliz día del amor y la amistad Estamos de regreso 6 de la mañana con 50 minutos Una temperatura en los 5 grados centígrados Maneje usted con precaución si va en estos momentos a salir de casa a bordo de su automóvil Pavimento mojado, algo de brisa ligera Producto de esta masa de aire polar invernal Que ya sus efectos se sienten aquí en Piedras Negras Vamos hasta Ciudad Acuña porque la verdad Se critica en muchas ocasiones La labor de los elementos de las policías preventivas Pero allá en la frontera de Ciudad Acuña Se dio una de estas situaciones, casos Que la verdad merecen nuestro reconocimiento Y es que unos policías ayudaron a una mujer en su labor de parto Sí, gracias a sus conocimientos básicos adquiridos en sus entrenamientos Elementos de seguridad pública pudieron auxiliar a una mujer en su labor de parto Los municipales apoyaron en sus labores de parto a Leslie Lozano de 30 años Cuando ésta se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Carmelitas Descalzas Del fraccionamiento Altos de Santa Teresa Los municipales hacían su recorrido de vigilancia normal Y al mediodía fueron alertados de que una mujer daba luz Y se encontraba sola en la vivienda Inmediatamente acudieron a dicho domicilio Donde prestaron el apoyo para atraer al mundo A este robusto bebé, dice la nota Inmediatamente hicieron acto de presencia Elementos de la Cruz Roja Quienes trasladaron a la madre Y al recién nacido a la clínica 13 del Seguro Social Donde lo reportaron como estable Sin duda una acción que merece reconocimiento Como en su momento el municipio de Piedras Negras Hizo un reconocimiento público A este elemento de protección civil Que ayudó hace unos días En este caso que usted ya bien conoce Y pues no estaría mal que allá en Acuña Hicieran lo propio Y le dieran un reconocimiento a estos elementos De la policía preventiva Vamos del lado americano Porque oficiales del sheriff detectaron A otro grupo de indocumentados Ahora en un hotel de Rosita Valley Tras el aseguramiento de 25 indocumentados Que se hallaban en un apartamento cerca del sector Westlake El martes por la tarde del mismo día Agente del sheriff detectaron a otro grupo de personas Que estaban ilegalmente en Estados Unidos Redguardados en el cuarto de un hotel Por el área de Rosita Valley El sheriff Thomas Merber informó Que en ambos hechos Son oficiales de seguridad nacional Del área de investigaciones Quienes trabajan para identificar A los posibles contrabandistas Ya lo sacaron Le damos a la patrulla fronteriza Y ya tomaron caso Y luego después Allá pueden estar En un hotel que se llama Robert's Motel Ahí habían ocho Que están ahí escondidos Así es que Hemos sacado también eso Le estamos ayudando a la patrulla Es muy importante Ayudarles Porque cuando gente se mete A las casas Puede ser de renta o no Como quieran Hacen daño Adentro de las casas Y los vecinos Pues se asustan ¿Verdad? También no sabemos Si acaso puede ser algo peligroso Por ejemplo Puede ser drogas O lo que sea Porque siempre Cuando hay mucha gente Cruzando el río Ilegalmente Los criminales Tomen ventaja ¿Verdad? Y es cuando cruzan las drogas O X O lo que sea ¿Verdad? Ahí tenemos que estar Nosotros con mucha precaución Sí Por ejemplo En las casas Que hay como mucha gente Siempre hay uno adentro ¿Verdad? Porque les demos el cuidado ¿Verdad? Y en ese caso La patrulla los recoge Y ya los investigan Cada uno ¿Verdad? Para ver quién es el que Lo está guiando Guiando Y ellos se encargan A darle sus El juicio ¿Verdad? Para Super Channel 12 Elea Saribarra En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Gracias por acompañarnos A la recta final De su noticiero Telezócalo Matutino Continuará la precipitación Durante todo el transcurso Del día Desde un 90% Hasta un 40% Y un 100% Durante el transcurso De esta tarde Considere estas Precipitaciones Que se estarán presentando Y maneje con extrema precaución Para evitar cualquier tipo De accidente Permanece la condición De cielo Mayormente nublado La máxima sería De tan solo 8 centígrados Con viento Soplando A velocidad máxima De 10 a 15 kilómetros Por hora Durante el transcurso De esta noche Se espera una temperatura fría Marcando tan solo 5 centígrados Y continúa De nueva cuenta La precipitación Pero ya en ese momento Débil Alrededor de 30% Acompañada De posibles tormentas Eléctricas La humedad relativa Será de tan solo 90% Con viento Soplando De 10 a 15 kilómetros Por hora Tome sus medidas Necesarias Para estas probabilidades Que se estarán presentando A lo largo de esta jornada Esta es la información Que usted Necesita saber Antes de salir de casa Le deseamos que pase Un excelente mañana En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Faltan 4 minutos Para las 7 de la mañana Y la temperatura En estos momentos Es de 4 grados centígrados Así llegamos Al final de este espacio Informativo No sin antes Agradecerle el favor De su atención Invitarlo a que se quede Con nosotros Red 12 Los hechos a detalle A continuación Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Cintia Vianja Ángel Robles Estrada Y quienes detrás de cámaras Y en producción Bajo la dirección De Daniel Macías Hacen posible la emisión De este espacio informativo Le decimos gracias Excelente jueves Averíguese muy bien Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta